El Gobierno de Estados Unidos ofreció ayuda a Canadá para acabar con el bloqueo de los puestos fronterizos organizados por grupos de camioneros opuestos a las políticas para contener la pandemia. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional ofrecieron sus recursos para poner fin a los bloqueos del Puente Ambasador y otros cruces fronterizos ante el daño que están causando a la economía. Ambos países intentan solucionar la creciente crisis que haya provocado la reducción de la producción de automóviles. La gobernadora de Michigan ha pedido al país vecino la reapertura del tráfico del Puente Ambasador, que conecta las ciudades de Windsor y Detroit, y que es la cruce terrestre más importante entre Canadá y Estados Unidos. Por este enlace circulan cada día unos 400 millones de dólares en mercancías, un tercio del comercio bilateral y decenas de miles de personas. En el lado canadiense, grupos de camioneros opuestos a las políticas del primer ministro Justin Trudeau bloquean desde hace cuatro días el acceso al puente, lo que está provocando graves problemas de suministro a varios sectores, entre ellos el automovilístico. Estas protestas se unen a las que mantienen en Ottawa desde el pasado 29 de enero unos 400 camiones y centenares de personas antivacunas opuestas a las políticas contra la COVID-19.